hey pero qué pasa amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es alexander y el día de hoy te voy a enseñar otra manera para pasar coches de una manera muy fácil muy sencilla de pocos requisitos y de no buggearse primero que nada que vamos a necesitar es un centro de operaciones con el almacenamiento 3 para vehículos esto es de suma importancia como saben en pantalla almacenamiento de vehículos en el espacio 3 porque ahí tenemos que guardar lo que es el coche que vamos a perder y también el que nos van a pasar y ahorita aprovechen porque el centro de operación está en descuento creo que tiene un 40 si no me equivoco entonces pues ahorita conviene comprarlo si no tienes cúmpratelo porque con ese puedes duplicar y puedes puede que te pasen coches y ahora sí lo que tenemos que hacer en este es irnos hacia estilo vamos a seleccionar un conjunto antes y si nosotros damos flecha derecha y x nos va a cambiar el conjunto de buzo entonces eso tenemos que hacer mientras vamos cayendo ahí mientras vamos cayendo flecha derecha y x pum nos pone lo que es el traje de buzo y ahora sí ya nada más registran seguro zip o moteros cualquiera de los dos les va a dar y aquí se van a venir a seguro zip gestión estilo y dan flecha derecha flecha izquierda flecha derecha flecha izquierda y lo que tiene que pasar es que los tanques de oxígeno se van a ir cayendo y ahora sí pues ya vamos a poder empezar con este truquito obviamente tenemos que estar ya aquí con el centro operaciones de nuestro amigo y también el de nosotros y obviamente el vehículo que nos va a pasar primero que nada les quiero enseñar la hora que está grabando este truco y es el día 4 de diciembre a las 2 de la mañana se lo va a subir como a las 12 de la tarde hora centro de méxico porque luego dicen que los trucos están parchados que lo resumo para que no digan ay no lo hagas este truco ya está parchado ahí le estoy enseñando la hora para que no me estén reclamando porque hay un hueque como chinga le están diciendo que el truco si funciona y dice no no funciona por eso les enseño la hora cracks entonces ahora sí pues vamos a empezar con el truquito nuestro amigo tiene que estar ahí no ahí como los están viendo él no tiene que hacer absolutamente nada a él le dicen parte ahí en el centro y ahí quédate y aquí le vamos a dar entrar con amigos y crew obviamente nos va a meter con nuestro compita y ya tiene que estar el vehículo el cual vamos a perder yo te recomiendo que sea un lg rh8 ya que este vehículo nos cuesta tan sólo 0 dólares y nuestro amigo se va a subir también con nosotros y salimos con r2 también te puse los controles de play y xbox por si en algún paso no le entiendes ahí están los controlitos mis panitas para que vean que diga dígame quién les pone los controles que sube glitches quién se los pone así que si no estás suscrito que esperas ahí dale suscribirte y activa esa campanita y ahora sí pues seguimos con el truquito cracks aquí nos vamos a bajar vamos a apretar menú interacciones y nos vamos a asegurarse gestión estilo y nos vamos a acercar a la puerta de nuestro centro de operaciones aquí nos damos una vueltita bueno media vuelta y damos flecha derecha flecha izquierda flecha derecha flecha izquierda flecha derecha flecha izquierda así consecutivamente hasta que vean que son suficientes tanques de oxígeno para elevar el coche ahorita van a ver de qué manera creo que yo sí me excedo aquí con los tanques de oxígeno yo creo que a lo mejor con eso sería suficiente pero a mí me encanta poner por los pinches tanques de oxígeno y que se llene todo entonces le siguen flecha derecha flecha izquierda flecha derecha flecha izquierda y así consecutivamente y por eso también es que enseñar ahora mis panitas porque ya saben hay güeyes que nada más quieren estar chingando dicen que los trozos están parchados vea y no mames se los estoy sacando venga ahora sí ya vamos a subirnos a nuestro coche y lo que tenemos que realizar es subirnos a los tanques de oxígeno obviamente de esta manera le dan r2 y así tiene que estar cracks cuando les aparezca la flecha derecha van a apretar flecha derecha ahí está flecha derecha apretamos flecha derecha y nos va a dar un pantallazo después del pantallazo menú de interacciones rápidamente ya vieron flecha derecha nos da el pantallazo y luego menú de interacciones así de fácil ahora sí lo que tenemos que realizar aquí mis panitas nosotros aquí con toda la tranquilidad del mundo nos podemos subir al coche que nos va a pasar a nuestro amigo que en este caso es un escenario entonces ahí está nos subimos no hay pedo y ya nuestro amigo nos tiene que acercar a su centro de operaciones y él le tiene que dar entrar con amigos y crew vean ahí está vamos a voltear la cámara para que lo chequen y ahí él le va a dar entrar con amigos y crew y pum aparecemos dentro de nuestro centro de operaciones lo que tiene que pasar aquí es que nuestro amigo nos invite a su centro ahí está nos lleva la invitación la aceptamos y obviamente ya cuando hacemos en su centro ya nos pueden bajar porque si ustedes intentan bajarse de su centro no se va a poder entonces los tiene que invitar su amigo ya después se bajan después hacen un poquito el el centro de operaciones para adelante y de esa manera ya pueden sacar el coche que les acaban de pasar igualmente si quieren seguir pasando vehículos tienen que hacer lo mismo el vehículo que van a perder lo tiene que meter a su centro y así consecutivamente les digo es una manera muy sencilla sin la necesidad de bugearse pero también si a ti te gusta bugearte y todo esto posiblemente muy pronto también te traiga ese ese vídeo ese bug para que aprendas y además con ese bug creo que hay uno solo posiblemente regalemos coches con ese porque con estos para regalar coches y no se podría creer entonces les voy a enseñar la manera de bugearse solo para en un futuro directo regalarles muchísimos coches y ahora sí mis panitas pues hasta aquí hemos llegado pero te recuerdo que el link de la plataforma moral que estamos haciendo directo más seguido y posiblemente al rato hagamos directo reaccionando a todo lo de fortnite más o menos voy a empezar como a las dos de la tarde para que estés atento y también te dejo el disco del canal que ya somos más de cinco mil personas en el comentario fijado igualmente donde puedes entrar para traer coches por ejemplo con este truco pues traer coches hacer callo por callo woodman por bootgun o si necesitas ayuda y quieres jugar con alguien y todo este pedo también puedes preguntar por ahí porque les digo somos más de 5 mil personas y hay gente de todas las plataformas xbox pc y playstation y ahora sí yo me despido si te ha gustado no olvides dejar ese bonito like ya que es de suma importancia como también suscribirte y activar esa campanita para que youtube te notifique de que no nos de los vídeos comentar que les va a estar dando un corazón sote y compartirlo con todos sus amigos y ahora sí nos vemos la próxima adiós